¿Cómo hago yo esto? Vale, a ver. ¿Qué vas a hacer? Estoy llamando a mi vecino. A ver si con un poquito de suerte. ¿Pero y un rato no tienes? Aunque sea del otro, de sobremesa. No, porque vendí todo. Espera un segundo. Hola, moza. Dime. Carmen, ¿estás en casa por casualidad? No, no estoy en casa. ¿Ibero estará en casa? No. ¿Tú tienes ordenador? No. Agotan los vecinos. Sí, yo creo que sí. Voy a tirar de recursos y que sea lo que Dios quiera. Me acerco un momento. Si es el de enfrente justo. Si es el de enfrente justo. Este señor es magnífico. Es mi mejor amigo para siempre. Me ha dejado... Y es que este señor es brutal. ¿Y entonces ahora? ¡Oh, yeah! ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora, no? A quitar el sonido del timbre, a trincherarme y este ratón ya es para mí. Y este ratón ya es para mí. O sea, tienes que devolver. No. No, nunca. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Vaya tela. Bueno, de momento... Vamos por pasos, chicos. De momento ya tengo el streetlash. Ahora... Ahora decirte un ratón. Yo creo que con un ratón, solucionado todo. No entiendo, chicos. Pero bueno, yo creo que con un ratón ya está solucionado. Un ratón que puedo sacar de... Vale, a ver. Piense, Borja. Pero yo prefiero un ratón con cable. Porque los inalámbricos... Vete todos a ver. ¿Y ratón con cable? ¿Qué cable es? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago yo esto? Vale, a ver. ¿Qué vas a hacer? Pues estoy llamando a mi vecino. Así con un poquito de suerte. Hola, Kike. Soy Borja. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí en el barrio? Estoy en mi casa. Necesito que me hagas un favor hiper mega urgente. No. Te lo dices. ¿Tú tienes un ratón que me puedas dejar ahora un momento? Si no tengo ordenador. Y lo que me envíes, o sea, vendí el mío. Ah, verdad. ¿Pero y un ratón no tienes? Aunque sea del otro, de sobremesa. No, porque vendí todo. Espera, un segundo. Hola, moza. Dime. Carmen, ¿estás en casa por casualidad? No, no estoy en casa. ¿Y Vero estará en casa? No. ¿Tú tienes ordenador? No. Déjame saber un ratón. A ver, Borja. Bien hecho, macho. Los vecinos les pide sal, huevos. Borja, pide ratones, efectivamente. Cuando consiga el ratón, que es el siguiente paso. A ver, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón. Eso yo creo que se puede robar en el ch... Un momento, ¿no? ¿O qué? Un momento. Bueno. Comprado uno en el... Vale, cuatro pavos. Vale, Yona. Pues ya solamente tienes que hacer una cosa. Venir y dejarme cuatro pavos. Jeje. ¿De dónde se ha ido un ratón? Igual mi vecino de enfrente, que siempre tiene de todo. Ese señor es tapató. Siempre es tapató. Igual le pide un ratón, ¿eh? Con toda mi cara. Además, este tío es súper majo. Le ha pedido un ratón, yo creo. Sin puestos a forzar. Además, tiene cuatro. Seguro que tienen ochenta ordenadores. Dile que te lo fía el ch... Agotar al vecino. Sí, yo creo que sí. Voy a tirar de recursos y que sea lo que Dios quiera. Me hace algo en un momento. Si es el de enfrente, justo. Tu vecino informático es justo con el que estaba hablando. Que me acaba de decir que... Que le ha vendido su ordenador. Ya ves tú. A ver, que alguien tiene que tener a alguno de los vecinos, macho. Voy a preguntarle a mi vecino y si no... A ver, yo creo que lo voy a hacer así. Yo creo que le voy a preguntar al vecino. Si es que tampoco pasa nada por preguntar. Le voy a preguntar a mi vecino. Si me esperáis aquí un momento... Ahora no. Ya está. Vamos a probar cosas porque si no... No, vamos. De todas maneras, yo juraría que otro. El ratón debe estar por aquí. Bueno, la luta la voy a decir, ¿no? Y fuera. Este señor es maravilloso. De locos. Este señor es magnífico. Es mi mejor amigo para siempre. Me ha dejado... Y es que este señor es brutal. A ver, me ha dicho que pinche esto aquí. Y me ha dicho que él solo lo tiene que reconocer. Instalando software. Vale. Adoro a la humanidad. Lo tienen todo, macho. Os imagináis que me ha metido un... Y entonces ahora... ¡Oh yeah! ¡Jijiji! A ver. A ver que lo mismo está... ¡Oh! Sí que va así. ¡Ahora de Guti! ¡Ahora sí! Pues ya estaría. ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora, no? A trincherarme, quitar el sonido del timbre, a trincherarme y este ratón ya es para mí. ¿Ya lo has visto? Vale, entonces ahora... ¡Sí! ¡Qué bonita es la vida! De verdad que sí. Vale, ahora entonces me tengo que meter en Gmail. Y me voy descargando la... ¡Y todo guay! Parece que tu navegador no es compatible. ¿Cómo? 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 ¿Cómo no vas a ser disponible? O sea, compatible. Hotmail. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. O sea, tienes que devolver. No. No, nunca. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar.